A pesar de los esfuerzos que se han venido realizando en los últimos años para llevar a cabo procesos de reformas judiciales, que en muchos casos ha implicado la modernización y también la profesionalización de los servicios judiciales, sin embargo la percepción que tienen los ciudadanos y las ciudadanas latinoamericanas es que la justicia sigue siendo lenta, es ineficaz, es desigual, está hecha sobre todo para los ricos, es decir, que podríamos sintetizar que el esfuerzo que se ha venido realizando no ha tenido el efecto perseguido en estos procesos de reforma judicial. Creo que quizás en los últimos años el fortalecimiento institucional ha pasado a un segundo plano, pensando que ya habíamos avanzado bastante en el fortalecimiento de estas instituciones, pero lo que nos ha venido demostrando también las reformas judiciales y las demandas de los propios ciudadanos, la creciente desafección y la apatía de muchos de estos, o la movilización, apatía-movilización, que pueden ser sinónimos, es que precisamos reforzar la cooperación. ¿Y esto qué significa? Pues significa que hay que fortalecer esos estímulos democráticos en torno al Estado de Derecho para que las democracias se consoliden y para que las instituciones respondan a las demandas de los ciudadanos.